¿Qué es el recorrido de la Campechanidad? Este bando terminando en la Plaza de la República, ¿no? La idea de este recorrido, pues desde luego que es prevenir cualquier incidente, notar cuáles pudieran ser los riesgos latentes y tomar las medidas precautorias, ¿no? Como lo hemos comentado, hace instrucción del alcalde Edgar Hernández, siempre ir un paso adelante de cualquier evento, tratar siempre de focalizar en la prevención de cualquier evento. Se ha estado platicando con los comerciantes, se les anuncia el evento, estamos también con vialidad revisando para que el día viernes, que va a estar cerrada esta calle, bueno, se pueda desde temprana cerrar para evitar que los automovilistas se vean afectados, ¿no? Vamos a trabajar de manera coordinada con todas las instancias municipales y estatales para tratar de que este recorrido, bueno, sea del asombro de todos los campechanos. Será la calle 10, la calle 61 y posteriormente la Plaza de la República. Más tarde pasaremos a la exposición de altares en la calle 59, donde también ya se han realizado los recorridos para este evento. También estaremos permanentemente en Protección Civil, prácticamente desde el viernes entramos en guardia, el viernes 30, el 31 en el mercado, y el domingo y lunes también en los pantiones, diferentes pantiones de la ciudad. Recomendación las de cada año, ¿no? Tratar de, va a haber seguramente mucha gente, entonces estar muy pendiente sobre todo de los niños, tratar de hacer las cosas con mucha prudencia y de esa manera dirigirse hacia todos los actos que hagamos, ¿no? Recomendación las de cada año, ¿no? Recomendación las de cada año, ¿no? Recomendación las de cada año, ¿no?